En 1968, el director David Link filmó un pequeño corto, un poco experimental, acerca del alfabeto. La idea surgió cuando la sobrina de su esposa Peggy había estado recitando el alfabeto mientras dormía y tenía una pesadilla. Así fue como decidió poner a Peggy de color blanco y filmarla sobre un fondo negro, creando un contraste escalofriante. Este cortometraje que realizó Lynch es en palabras del propio autor una pesadilla cerca del miedo al aprendizaje. En esta obra, Lynch mezcla por primera vez la inocencia con un entorno sucio y sordio, donde el aprendizaje y la madurez se juntan con la pérdida de la inocencia y el primer paso a un mundo que no es tan inofensivo como parece. Si tienes las agallas de ver este video completo, te dejaré en la descripción el link.